Ernesto Tadrón de Guevara es coordinador de Uscalería. Uscalería, bueno, es Pamplona prácticamente, ¿no? Es una parte cultural donde, bueno, se creó la cultura vasca. Bueno, ahora bien, él dice que habla español, ¿no? Dice que es español y tal y cual. Bueno, y él habla español y no cuelga el cuadro mío, el cuadro por la libertad del País Vasco Español. Qué contradicción, ¿no? Es una gran contradicción. Si él habla español, hay que pulgar ese cuadro en un homenaje a la Constitución Española, un homenaje a evitar a la integración y a evitar que ocurran otra vez las concentraciones de Bastalla, un cuadro de 8 metros de largo por 4 de alto dividido en 4 telas de 2 por 4, realmente pintado en acrílico y con la técnica de un solo trazo en las figuras. Entonces, realmente, ahí es que está. Este es un hombre con traición, ¿no? Es un hombre que empezó con el Partido Socialista. En el 2001 estaba él con el Partido Socialista. Después apoya al PNV porque dice que no hay que meterse con el PNV. y después está con Vox y, o sea, con algo de Vox contra la Ley de Educación del País Vasco. Usted realmente es un hombre que... La referencia que yo tengo de él, de personas con las que yo he hablado, no son buenas, ¿no? Porque es un hombre que... Bueno, él tiene una familia, dice que es una familia bastante... Que hay artistas, que hay esto, que hay lo otro. Por eso es lo que menos me importa. A mí lo que menos me importa es la conducta personal que este señor ha tenido conmigo en relación a burlar por las escrituras notariales del Gran Cuadro por la Libertad del Vasco Español, la que burló unisonamente cuando se le entregó el cuadro, lo aceptó y aceptó también el contenido de estas escrituras. ¿Qué dicen? Bueno, que hay que exponer el cuadro principalmente en un museo vasco con carácter de permanencia y después, bueno, si no se puede en el País Vasco, en otro museo de otra comunidad de España. Eso no se ha cumplido, como tampoco se ha cumplido que se hagan carteles en defensa de los derechos humanos y se dijo también, y que firmó él también, que el cuadro no se vendería. Realmente hay una serie de cosas. Yo lo voy a llevar a este hombre al banquillo realmente porque no se va a declarar insolvente porque este es un hombre que tiene... tuvo varios cargos políticos, que tiene dinero y si no, bueno, que se le investigue. Porque el cuadro va a cumplir lo que se hizo, pues la pacificación del País Vasco. Entonces es también coherente que él lo cuelgue porque él dice que él habla español. El cuadro está pintado con rojo igualda y realmente es un cuadro unificador de España y realmente con un amor hecho por un extranjero que soy yo, un emigrante, donde realmente puso todo su amor y toda su técnica y todo su empeño en realizar esa gran obra. En este gran cuadro dice este hombre que bueno que está desaparecido, pero bueno, lo que pasa es que este hombre no quiere hablar porque si de él habla realmente diría dónde está el cuadro, entonces no le interesa porque se puede presumir que lo vendió. A mí me dijo el abogado, me dijo que era un juicio, que él no sabía lo que hacía con el cuadro o que no sabía nada, que eso no le iba a valer absolutamente de nada. Esto se lo dice Carlos Costa Suárez en el cuadro realmente. Yo apoyo mi carrera y mi personalidad, mi decencia, mi sensatez y mi firmeza en todo lo que hago, leal y defendiendo la dignidad. Con estos 55 años de mi biografía imparable, que ustedes pueden hacer biografía imparable por separado, agregando Carlos Acta por separado y agregando libros. Son 55 años de una vida imparable realmente siempre con la pretensión de buscar la dignidad y que todo sea serio y de no burlar a nadie, porque nadie tiene derecho a que se le burle. Y menos cuando se hacen escrituras notariales que no se cumplen y después se dice cualquier cosa con el deseo de cerrar la boca o de lo que sea. Pues a Ernesto Ladrón de Guevara esto no le va a servir de nada en el juicio que él diga que él no sabe nada ni que diga que él no sabía lo que estaba firmando. Muchas gracias por su atención. Como seguiremos informando. Gracias. 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 Gracias.